Porque papá es el mejor cocinero, porque papá es el mejor del mundo Te estoy esperando mi amor ¿Qué diga la verdad, patina? ¿Qué me queda de mis hombres? ¡Noooooooo! ¡Nooooooooo! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes por eso. Lo sé y les creo, pero hay que reconocer, seamos sinceras, que ustedes tampoco nos lo están pasando bien. Pero con ese puestecito, hermana, la vamos a ir librando poco a poco y verás que vamos a vender más. Es que entiendan, yo no quiero ser una carga para ustedes. Yo quiero trabajar, no quiero que me den. Quiero ser un apoyo, no una carga. Nunca serás una carga para nosotros, hija. Y también se ve que le está yendo muy bien aquí en su negocio. Claro. Ay, Marito, ya ves, no seas negativa. No nos está yendo tan mal. Tráiganme el famoso menudo de aquí. Mira, yo soy empresario y vengo a hacer unos eventos aquí. Pero pues también quiero probar los majares del lugar. Y clarito me dijeron, no hay menudo tan bueno como el de Ana María Borjas. O sea, que tráigame un plato. Ok. Ahorita se lo sirvo y ya me dice qué le pareció. Gracias. Ana, ya casi consigues todo para la fiesta. Me siento muy orgulloso de ti. Ay, gracias. ¿Sí? Ajá. Entonces ya es un hecho. Seguro. Claro que sí, ya está todo listo. Muy bien, muchas gracias. Linda tarde. Dale. ¡Sí! ¡Te hizo! ¡Lo logramos, Valentín! Dijo que sí. ¿Dijo que sí? ¿Qué? Oye, si no lo hubiera presenciado, no lo creo. Gracias. Me dejaste anonadado, de verdad. Pues solo faltan unos pequeños detallitos, pero todo va a quedar listo. Muchas felicidades. Con esto que me acabas de enseñar, estoy seguro que con nosotros vas a hacer un grandísimo trabajo. ¿Entonces ya tengo mi trabajo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Qué padre! El lunes ya te presento al resto del equipo. Ajá. Quiero que me ayudes con un evento. Un evento grande, un evento mágico. Quiero que tú estés abajo. Ok. Y del dinero, no te preocupes, nos ponemos la cuenta. Bueno, mientras haya dinero, a trabajar. Gracias. Bienvenida. 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 Gracias por ver el video